Hola, estamos aquí en el grupo Ajuán y Sácer. Queremos deciros que mañana daremos concierto en la Rotonda a las 12 y media. Vamos a hacer dos entradas para el que responda bien a las siguientes preguntas. Podéis responder bien a las siguientes preguntas. Podéis mandarnos un privado. Gracias, amigos. ¡Ya sona! ¡Ya sona! ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal!